Seguimos, seguimos amigos en la pesca De verdad, Yancy Tal vez alguna ¿Qué? ¿Qué, Yancy? Esperen Espérame, 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 espérame Quiero ver Un chirudo, miren, ve No es chirudo Sí, es chirudo Quiero verla, Yancy Quiero verla Señores Ojalá que lo voy a dejar ir Mira, ve a la cara más grande No, si está grande ¿Qué ojo te lleve? No, mire, ya son tres chirudos con este, ve Bájalo, orilla, porque si no me la va a salir ¿Ah? Cuatro con la Cuatro con la chirudo de la Wendy ¿Qué si llenamos las de madera, venga? Y cinco Con la chirudo de la Wendy Seis con la chirudo de la... Y siete con la chirudo de la Wendy Vaya, Gaby, este chimboita lo vamos a compartir entre nosotras dos, oye Uy, uy María, nos vamos a dedicar a ese chirudo nosotras dos Este chirudo, ¿qué se parece a la Vilma? Lo bueno, lo bueno es que nos vamos a dedicar Vaya, la chirudo de la Wendy Igualito, la chirudo de la Wendy Póngala de ladito, póngala de ladito Así, de ladito Sí, está grande el chirudón Pero no como para otros que salen No, mire, ve Ya la vamos llenando Ya la vamos llenando, va ¿Y mi tío que lleva la mitad de la otra? Sí, hombre ¿Ah? Sí, el de la Wendy Qué bonito es este paisaje, mire, ve, amigos Qué chulada la de El Salvador que tenemos nosotros María, ¿tiene el cuatro? No La suerte, va Pero había sacado otro más, antesito Sí Es que lo que me pareció raro, como se menió en la carrera Ah, se menió Se menió con todo En los pasitos están Ya, vaya Vaya la Wendy Ya anda agarrando para ella La semanera, ¿quién anda? La gana Aquí ve, Wendy Miren ¿Quién decía que yo no puedo? Mire, pepezca la que me sé Porque está choco el río ¿Cómo está? Puerca Ajá ¿Ah? Déjela ahí, déjela ahí Mi bebé es negra ¿Igualito a usted? Me bajé calladero Una burra negra Una burra negra en vivo La cebadera La cebadera ¿La cebadera o la matata? ¿Cómo es? Mírala a Yenfi Mírala a Yenfi ¿Que no es lo mismo? No hombre, cuatro agarré Míre, ve Ya llevo ocho Están comiendo Nacho Quítese, Wendy Que no quiero ver el botón Cuatro agarró la Wendy Tío Que coste Que solo cuatro Se va a comer No Ya le di cuatro Allá abajo Ya llevo ocho Y con tal Voy a comer menos cuatro Está el río ahí para abajo Está el río ahí para abajo No, la chorrera de Vamos llegando a la poza de los bagres Mírala a Yenfi 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 Ah, sí, aquí jueves Aquí en estos momentos En estos Aquí mero, gente Aquí fue donde venimos Que andábamos ¿Qué, Wendy? Aquí venimos a pescar, pa Esta vez veníamos a pescar Y allá murió el seco Qué barbaridad Ah, pues aquí es la chorrera del guayabo Y más arriba vamos Para la poza de los bagres Cerca de De Las famosas pescadoras Virales Expertos para caer Y para andar jalando maletas El más bello es el de ellos Acuera, acuera Para que se resura la barba Vaya los tamales, viste Y aquí, ¿quién no? Para comprar solo los pescaditos, mamá Viste, es un palo de limón Es el de mango Sualo Es la poza de los bagres Vaya aquí ven Aquí venimos llegando a la poza de los bagres Porque hay Habían bagres Porque hay bagres Me imagino que Tío ¿Por qué le dicen La poza de los bagres aquí? No sé A ver, va 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 Qué bonito se ve Vaya, mire, mire ¿Y yo te había pasado ahí? ¿Dónde cero a lo que dijo, tío? Fue la Gaby Un chirudo Uy, si el alumno superó al maestro Tal vez le va Por eso Un chirudo Un hermano de la Wendy O sea, ella La Gaby Agarrado por la Gaby Ahí está La profesión La profesión Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¿Qué le van a salir, mamá? Yo también la comí a agarrar Por eso hay que ir repasando Lo que el de adelante va haciendo Va Y nosotros burlándole La atarraya de la Gaby Atrás Vaya, mire Esa va a ser mía Esa mojarrita ¿Ya, bicha? Ya, pues Estoy de acuerdo Que vayan repasando Y voy sacando los camarones ¡Ah! ¡Un camarón! ¡Padre santo! Yo voy sacando los camarones Y ustedes vayan repasando ¡Bicha, otro camarón! Salen los camarones aquí, va ¡Bicha, bicha! Wendy, pues no la voy a apretar mucho No se la apreté mucho ¿Segura? Ahí está ¿Cómo busca morderla? Vaya, siquiera que me quedó una enseñanza Que hay que ir repasando El que el otro va haciendo Mira, dijo que Que yo te iba a ver a las patas andadas Sí Todo no es acanión ¿Ya se lo embolzó? ¿Con fuerza así va? Hay veces que vale la pena callar No, es que corrijamos Él sí ha tirado la atarraya adelante Y vengo yo La tiré atrás Y casi le robó el hombro Ajá Entonces dijo que no había que andarla tirando Donde otro ya la tiró ¿Y se oye el atarrayazo? Donde él la tiró Y sacó un gran chirudo Ajá, el chirudo que acaba de salir O sea Entonces está claro que es bueno ir repasando Ajá ¿Ah? Que no vaya a la llena Sí La chiruda de la llena Para... Para... Sí, no se ha llegado Una mojarra ¿Qué? Una mojarrita y un huilín Pero es cholo Tráigala aquí ¿Ah? Tráigala aquí Está cholo Está cholo Espere Wendy que la muerda Está más grande que el que vimos ayer Está más grande que el que agarramos ayer Pero es que... Mira ahí está una mojarrita Y no, aquí no se agarra ¿Seña? ¡Uf! La atarraya Sí Sí ¿Le va a picar? Sí ¿Y verdad que con las cositas que tiene así por el lado que pican? Sí Sí Estas son las espinas Está bien ¿Y cuál es una espina? ¿Esta? Esta Pues no se toca No ¿Lo decís? Ahí vamos Ahí téngala Wendy Ahí téngala Jajá Miren qué buena Me gusta cómo abre unas alitas Jajá Jajá Échala Vamos Eso Jajá Si le echamos una de las gallas, es de nosotros Ay, piensa que él mismo va a comer ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué pepecona? No, no se las deja ahí Porque se las deja ahí Se las deja ahí Jajá No me tienes de estas vicas horribles Jajá ¿Qué hay en el? La pepe La famosa pepeca salvadoreña Dicen que es de... ¿Dónde era la pepeca? Del río ¡Sí! ¡Una espuma! Del río Jajá Del río Jajala Me alegra tanto que la Yenzi ya no quiere comer pepeca Sí Solo nosotros vamos a comer Y va a abundar más Por lo que a la Yenzi le pasa con la pepeca Nosotros vamos a disfrutar las pepeca ¿Qué favor me ha hecho, Yenzi? ¡Ah, tío! ¿Sabe que la pepeca es buena? Hacerla frita con... Con harina Con harina Usted le pone el sabor Y antes de freírla La envuelve con harina No, hombre, quedan Tostadita Como empanizadas, quedan algo así Con empanizador también son buenos ¿Uno quiere la pepeca, Yenzi? Sí, para mí Jajaja ¿Qué es, Yenzi? ¡Rocky! Una pilapita es, ve La pilapita es, mirá a ver Para ver Y esa suerte, Gaby Pues, sáquela Para mostrarla bien Ya veo que va a tener suerte para la peca, Fiat Más que usted, Yenzi Ya estamos dos, Gaby Sí ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Está bien No, hombre, la... Ya, Jaco, para comer ustedes Sí Ahí está Sí, ahí está No Vale, aquí vamos a mostrar el pescadito que se agarró Todo agarrado por yo ¿Vienes? Sí ¡Ay! ¡Qué no, 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 no! ¿Los camarones van a ir? ¿Se van a ir? ¿Agarra unos camarones? ¡Qué pesco, bicha! ¡Uy! ¿Y el otro? Eran dos camarones Se les salió ¿Dos que no? Aquí estamos ¿Qué animal brinca? ¡No te brinan los tisis! Se le va a ir a la posa No te hacen nada Miren, ve Qué bonitos son los camarones ¡Uy! ¡Cuánto me giran! ¡Ay! ¡No! ¡Mi hermano! ¡No me estás gustando con él! ¡Miren! Mi cirudón ¿Cómo se tiran ahí? Solo de aquí tengo hora de tocarlo De los pelitos Silva ¿Ah? ¿Cómo fui agarrando el cirudón? Miren, ve Agarrado por yo Agárralo tú ¡Uy! ¡Ay, guente! Ahí está Ahí está el cirudo que agarró la gente ¿Va? Se parece a ella Esta me agarró por yo ¿Ves? Igualito a la güey Yo quiero intentar algo ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Quieres agarrar? No, pero ya para comer Agarramos, gente ¡Qué trompada! ¡Me dios del diablo! Miren, ve ¿Para qué crees que la hemos agarrado? De nada ¡Ese! ¡Uy! ¿La fila se la agarró? No, pero Vilma Aquí está Al parecer que andamos aquí en el río ¡Hala! ¡Miren! Pero mira, se agarran Mario, este agarré yo Se agarra siquiera para comer ¿Ves? Este es Wilim para germillo La pura para gente de la Vilma Las petescas de la guía ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Jaquen, pisa, jaquen! Bueno, pues amigos Llegamos al fin De este video Esperamos que les haya gustado El recorrido de la pesca Así es como nosotros pescamos No, no En la noche Que miran Blanquita Un saludito para todos Y bendiciones Hasta la próxima ¡Ja, ja, ja! Idéntico Idéntico Igualito a ustedes ¿Ya la acercó? Sí Saluditos para todos